Fijaros qué puntuación da en 3 de mar 2001, superen 200 puntos a la TNT2 Ultra. Muchos, yo creo que ya sabréis de qué tarjeta os hablo. Muy buenas, viejuners, bienvenidos a mi canal. En capítulos anteriores de Tuber, viejuner, os mostramos en el canal un PC Master Race del año 99, que era muy versátil, era especialmente adecuado para poderle instalar MS2 y Windows 98 y poder así disfrutar de muchas generaciones diferentes de juegos. En el montaje de la máquina os expliqué que tenía varias tarjetas gráficas de ese año, del año 99, y os prometí un vídeo haciendo un pique, una comparativa noventera de cuál era la mejor tarjeta del año 99 de entre todas las que tengo. Así que, lo prometíos deuda, aquí tenéis el pique retro de acelerar las gráficas, viejunas. La suerte está echada, ¡que gane el mejor! La máquina que he usado para hacer las pruebas que vais a ver ha sido el primer PC Master Race que traje al canal. Se trata del Dual Pentium 3 Tualatin a 1,4 GHz. Para las pruebas le he quitado un procesador y lo he dejado solo con 512 de RAM, para que Windows 98 me pudiera correr sin ningún tipo de problema. Si tenéis curiosidad por ver el vídeo que hice de esta máquina con la voodoo más potente que salió al mercado, os dejo el link aquí arriba para que lo disfrutéis. Para empezar, os presentaré a los contrincantes de este pique en orden aleatorio. Para comenzar, tenemos una gráfica ATI, una ATI Rage 128 Pro Ultra. Fue lanzada en agosto del año 99 y soportaba DirectX 6 y OpenGL 1.1. La GPU corría a la maravillosa velocidad de 130 MHz, llevaba 32 MB de SD RAM a 130 MHz también. El bus de memoria era de 64 bits. De las tarjetas gráficas que vamos a ver hoy, esta es de las que tiene el bus de memoria más pequeño. Veremos si esto penaliza o no en el rendimiento que tendrá con los juegos y más pruebas que le he hecho. La unidad que tengo lleva este bonito disipador ATI, los dos maravillosos condensadores hinchados que tengo pendiente de cambiárselos. Sí, viejuner, se ha arriesgado la vida de esta tarjeta gráfica para hacer este vídeo. Pero bueno, yo creo que se recuperará de esta, lo prometo. En segundo lugar, tenemos esta gráfica creada por la mítica S3. Se trata de una S3 Savage 4, lanzada en el año 99 con soporte nativo de una API gráfica muy peculiar, propietaria de S3, llamada Metal, la cual era capaz de trabajar con una tecnología de compresión de texturas que prometía bastante en el momento. De hecho, se llevaba muy bien con el Unreal Engine. La GPU de esta tarjeta corría a 120 MHz y este modelo integraba 32 MB de SDRAM a 125 MHz. El bus de memoria era de 64 bits, tal y como tenía también la ATI que os acabo de enseñar. ¿Talá la talla con otros contrincantes? Bueno, veremos a ver. En tercer lugar, tenemos una viejuna conocida de todos nosotros, la 3DFX Voodoo 3 3000. Fue lanzada en abril del año de nuestro señor de 1999 y soportaba DirectX 6, OpenGL 1.1, además la GPU iba a 166 MHz e integraba 16 MB de SDRAM a 166. Como todos sabéis, la familia de las Voodoo de las tarjetas de 3DFX vinieron a revolucionar el panorama gamer de los años 90 y principios de los 2000. Con su API y gráfica Glide metieron muchísima caña, sobre todo en los juegos First Personal Shooter de la época. ¿Eran tan potentes como decían? ¿Había alguna tarjeta que le hiciera sombra en el año 99? Luego lo veremos, viejuners. En cuarto lugar, tenemos la NVIDIA TNT 2 Ultra, lanzada en marzo del año 99. Soportaba DirectX 6 y OpenGL 1.2. La GPU corría a 150 MHz y la memoria que integraba eran 32 MB de SDRAM a 183 MHz. El boost de la memoria era de 128 bits, era el doble que las dos anteriores que os acabo de enseñar. Esta tarjeta fue la más potente de la gama NVIDIA TNT 2. Fue sucesora de la NVIDIA TNT y predecesora de la mítica GeForce 256. ¿Será capaz de batir a las Voodoo? ¿Era una tarjeta sobrevalorada? Más adelante en el vídeo sabréis la verdad. En quinto lugar, tenemos la Matrox G400. Un fabricante de tarjetas gráficas mítico dentro del ámbito de los diseñadores gráficos y el ámbito profesional de la informática de los años 90. Esta tarjeta fue lanzada en septiembre del año 99. Soportaba DirectX 6 y OpenGL y aunque tuvo problemas de estabilidad con sus drivers en su momento, llegó a ser una de las tarjetas más conocidas del año 99. La GPU corría a 125 MHz, integraba 16 MB de SGRAM, ojo porque no era SD RAM, era otro tipo de memoria. Esta memoria iba a 166 MHz y el búsqued de datos era de 128 bits. Habiendo contrincantes en esta lista de tarjetas que os enseño hoy, como por ejemplo la Voodoo 3 o la TNT 2, ¿les podrá hacer frente a esta pedazo de Matrox G400? Bueno, vamos a verlo. Que comience el pique. El primer pique será con el 3D Mark 99, un programa de testeo de rendimiento 3D que tiene en cuenta la potencia gráfica y la CPU. Este test, conjuntamente con el que vendrá después, los usaba yo para testear la estabilidad en PCs con overclock y esas cosas, que hacía yo en mis tiempos mozos cuando me gustaba arruinar la vida en máquinas inocentes. Bueno, veamos los resultados. Como veis, este programa da dos resultados. El resultado 3D Mark y el CPU 3D Mark. El CPU 3D Mark tiene en cuenta más la CPU y el otro es más bien en el rendimiento 3D. En la gráfica que veis, las barras que tienen relleno de color es la puntuación de CPU 3D Mark y la otra es la 3D Mark. Parece un trabajo de lenguas, pero no, no, se ve claro. Se observa que la ganadora en puntuación 3D Mark es la TNT 2 Ultra, seguida muy de cerca por la Matrox. Después viene la Voodoo y luego a mucha distancia están la AT-Rage y la S3. Está claro que en esta prueba las tarjetas con un bus de memoria de 128 bits han metido mucha caña. Además, en la puntuación CPU 3D Mark han habido dos claras ganadoras, la TNT 2 y la G400, que han quedado muy igualadas. Aunque no hay mucha diferencia entre todas, dado que en esta puntuación tiene mucho peso el procesador y como ha sido el mismo en todas las pruebas, no hay mucha diferencia. Subamos el listón con otro programa, el de testeo 3D 3D Mark 2001. Otro programa que testeaba las máquinas en aquel momento para ver el rendimiento 3D, hacer overclock, etc. Y con el cual acabé teniendo pesadillas por las noches de tantas veces que lo ejecuté. Bueno, el resultado de las pruebas es este que veis. En esta prueba hay un ganador indiscutible, que es la TNT 2, que arrasa todos los contrarios. Después vendrían muy empatadas la Voodoo 3 y la G400. Y luego vendría la AT-Rage con prácticamente la mitad de la puntuación. Bueno, la verdad es que en la última, pues pobrecita está la S3, ahí dándolo todo. Aquí se nota un poco la impresión que yo tenía de estas gráficas en aquel momento. La S3 y la ATI eran tarjetas de gama más baja que las otras. Pero bueno, aún pueden darnos alguna sorpresa. Pasamos a probar cosas en el mundo real. Probaremos Quake 2. Y como podéis observar, amiguitos, soy muy rápido jugando. Mis manos viejunas se disparan con los juegos de los 90. Bueno, bromas aparte, este tipo de juegos tiene, como podéis observar, un modo demo automático que va muy bien para poder medir el rendimiento en el mundo real de sistemas con tarjetas gráficas, etc. Veamos qué resultados nos ha dado con las tarjetas que estamos probando. Como veis, hay dos claras ganadoras, la Matrox G400 y la ATN-T2 Ultra. Sorprendido me hallo con la Matrox. No me esperaba, yo esperaba que la Voodoo tirara más que la Matrox. Pero bueno, las pruebas las he hecho con Quake 2, a la resolución que veis, y con OpenGL. En el caso de la Voodoo, he configurado las librerías especiales de 3DFX para este juego, para Quake 2, y bueno, ha dado el rendimiento que tenía que dar. Si las pruebas las hubiera hecho con una Voodoo 3 3500, que era un modelo superior, seguramente habría quedado igual o mejor que la Matrox. Y bueno, como podéis observar, la ATI y la S3 están ahí dándolo todo en la cola de las puntuaciones. Pasemos a un juego un poco más potente, Quake 3 Arena. Un juego que la verdad es que yo le pegué muchísimos vicios, sobre todo jugando en red local. Incluso llegué a jugar online, pero bueno, era bastante malo, así que dejé de hacerlo. Bueno, como podéis observar, hay una clara ganadora del test con Quake 3 Arena, la Riva TNT2. Después vendría la Matrox, luego la Voodoo y luego la ATI. En este caso la S3, pobre Zika, lo ha intentado, pero no lo ha conseguido. Ha quedado bastante mal. Pasemos a probar otro juego, dentro del ámbito de los FPS, pero con un motor muy diferente, el Unreal. En este caso gana la Voodoo por un poco y queda por encima de la TNT2. Después vendría la Matrox y la S3. Ojito, con la S3. En esta prueba ha salido bastante bien parada, dado que le he configurado a Unreal las librerías de la API Metal para S3. Y parece que tenía una manera bastante eficiente de funcionar, porque aún siendo una tarjeta inferior a todas, en algunos sentidos, con la Unreal Engine y la configuración adecuada, pues rinde bastante bien. Rinde con una Matrox realmente. Veamos qué pasa con Unreal Tournament 99, con el test de rendimiento en modo demo que lleva. Este juego era competidor directo del Quake 3 Arena y la verdad es que no sabría por cuál decidirme de los dos, cuál me gustaba más. La verdad es que Unreal Tournament era mucho más frenético y una música muy guapa. Y el Quake 3 Arena, pues es que era la saga Quake y yo soy fanático de Quake, así que bueno, tengo el corazón partido. Bueno, veamos cómo han quedado las tarjetas gráficas. La Voodoo 3 y la TNT2 han quedado muy a la par, las dos. Como podéis observar las pruebas que he hecho, han sido haciendo la resolución y la API gráfica que yo os pongo aquí en las gráficas. Si estas pruebas las hubiera hecho con resoluciones más altas, ahí es cuando la TNT2 se muestra imbatible y arrasa con todas las demás. Pero bueno, entonces el vídeo me habría sido eterno, habría sido muy largo y bueno, os habríais aburrido. Por eso no he puesto todos los datos y todas las cosas que he hecho. La última tarjeta gráfica que veis en la gráfica, como siempre se la sabéis 4, la Probezica ha hecho lo que ha podido. Después de estas pruebas he probado un juego más actual, el Max Payne 2. A ver por curiosidad cómo podía rendir esta máquina con estas tarjetas gráficas del año 99. Como veis, bueno, no da mucho la talla. La TNT2 más o menos saca una tasa de frames de 22 FPS a ratos. Bueno, más o menos se puede jugar, pero es un poco injugable el juego. Pero bueno, las demás, como podéis observar, pues no funcionan. De hecho la Voodoo 3 no me arrancó el juego. No sé si rayándome un poquito más podría haber llegado a conseguir que arrancara. Pero bueno, no fue posible, no lo conseguí. A destacar, pues como veis, la Savage, que bueno, me hizo muchos extraños en las texturas. Parecía que el juego se hubiera tomado alguna sustancia psicotrópica. Era todo lucid y color maravilloso. Una pasada los efectos de colorines y las distorsiones. Después de estas pruebas, viejuners, podemos llegar a la conclusión que la TNT2 Ultra es la clara ganadora. Aunque en algunas pruebas se le acercan tanto la Voodoo 3 como la G400, la Matron. Pero, amiguitos viejuners, hubo una gráfica más ese año. Lanzada a finales del año 99 y fijaros qué puntuación da en 3 de mar 2001. Superen 200 puntos a la TNT2 Ultra. Muchos, yo creo que ya sabréis de qué tarjeta os hablo. Se trata de la primera tarjeta gráfica GeForce de la historia, la GeForce 256. ¿Queréis que os enseñe hasta dónde puede llegar? Bueno, esto mejor lo vemos en el próximo vídeo. En el próximo vídeo del PC Master Race os traeré esa máquina especial que he creado y esta tarjeta gráfica que fue una revolución en el mercado. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!